Vamos a comenzar inmediatamente para estar listo cuando venga la señora. Es que partimos con usted pues señorita Gertrudis, seguramente debe tener listo el regalo. Sí señor, señor, tuyo traje, o sea, este es un vestido que pasó acá a la tentorería de mi abuelita. Pero es de mi abuelita. Ríe cuando todos estén tristes, ríe solamente por reír.